Buenos días hermanos, vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes, decimos todos juntos Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador Porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo ha escogido Somos el rebaño que el guía, ojalá escuchéis oír su voz No endurezcáis el corazón, como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras Durante cuarenta años, de aquella generación Dijes un pueblo de corazón torcido, por eso no entrarán en mi descanso Venid, aclamemos al Señor, vemos vítores a la roca que nos salva Entremos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con cantos En cremos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con cantos Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Himno Al retornar este día, con voz alegre y cantora Celebrando al Redentor, cantemos de Dios la gloria Por Cristo, el Creador inmenso, hizo la noche y la aurora Con inmóvil ley fijando, la sucesión de las horas La luz eterna eres tú, la antigua ley perfeccionas Y no conoces crepúsculo, y no te apagan las sombras Concédenos, Padre eterno, que vivamos hoy con Loa Con que agradecemos a Cristo, si tu Espíritu nos colma Amén Antífona Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Para ti cantaré y tocaré, gloria mía Despertad, citara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra a tu gloria Para que se salven tus predilectos Que tu mano salvadora nos responda Dios habló en su santuario Triunfante ocuparé Siquén Parcelaré el valle de Sucot Mío es Galahad Mío Manasés Efraín es yelmo de mi cabeza Judá es mi cetro Moab Una jofaina para alabarme Sobre Edom echo mi sandalia Sobre Filistea canto victoria Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado Y no sales ya con nuestras tropas Auxílianos contra el enemigo Que la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos proezas Él pisoteará a nuestros enemigos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Antífona El Señor me ha revestido De justicia y santidad Desbordo de gozo en el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como a un novio que se pone la corona O a una novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes Como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia Y los signos Ante todos los pueblos Por amor de Sion no callaré Por amor de Jerusalén No descansaré Hasta que despunte la aurora de su justicia Y su salvación llamee como antorcha Los pueblos verán tu justicia Y los reyes tu gloria Te pondrán un nombre nuevo Pronunciado por la boca del Señor Serás corona fúlgida en la mano del Señor Y diadema real en la palma de tu Dios Ya no te llamarán abandonada Ni a tu tierra devastada A ti te llamarán mi favorita Y a tu tierra desposada Porque el Señor te prefiere a ti Y tu tierra tendrá marido Como un joven se casa con su novia Así te desposa el que te construyó La alegría que encuentra el marido con su esposa La encontrará tu Dios contigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor me ha revestido de justicia y santidad Antífona Alabaré al Señor mientras viva Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Tañeré para mi Dios mientras exista No confiéis en los príncipes Seres de polvo que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabaré al Señor mientras viva Lectura breve Haz de reconocer hoy y recordar Que el Señor es Dios En lo alto del cielo Y abajo en la tierra Y que no hay otro Guarda los mandatos y preceptos Que te voy a dar hoy Responsorio breve Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Cántico evangélico Sirvamos al Señor con santidad Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sirvamos al Señor con santidad Todos nuestros días Preces Cristo Reflejo de la gloria del Padre Nos ilumina con su palabra Acudamos pues a Él diciendo Rey de la gloria Escúchanos Te bendecimos Señor Autor y consumador de nuestra fe Porque de las tinieblas Nos has trasladado a tu luz admirable Oremos Rey de la gloria Escúchanos Escúchanos Tú que abriste los ojos de los ciegos Y diste oído a los sordos Aumenta nuestra fe Oremos Rey de la gloria Escúchanos A Señor que permanezcamos siempre en tu amor Y que este amor nos guarde fraternalmente unidos Oremos Rey de la gloria Escúchanos Ayúdanos para que resistamos a la tentación Aguantemos en la tribulación Y te demos gracias en la prosperidad Oremos Rey de la gloria Escúchanos Y en esta mañana Señor Te agradecemos con todo nuestro corazón La bendición de este nuevo día Queremos ofrendarte Nuestros trabajos Nuestros sufrimientos Nuestros cansancios Queremos Ofrecértelos a ti Como una intercesión Por aquellas Cosas Que tú conoces En nuestro corazón Nos afligen Nos entristecen O por esas cosas Que necesitamos cambiar Señor Hoy te ofrendamos Nuestro cansancio Nuestro sudor Nuestros trabajos Por todas aquellas cosas Que hemos de cambiar En nosotros mismos Amén Rey de la gloria Escúchanos También en esta mañana Señor Queremos Pedirte Por todas aquellas personas Que están siguiendo El rezo de estas laudes Para que tú les concedas En sus necesidades Todo lo que Todo lo que anhela Su corazón Todo lo que ellos Te están pidiendo En estos momentos Señor Nos unimos A su Petición Concédeles Aquello que más necesitan Señor Oremos Rey de la gloria Escúchanos Señor En esta mañana También Queremos pedirte Por todas aquellas Personas que se han Encomendado A nuestra oración Tú las conoces Tú sabes Sus necesidades Tú sabes Señor Sus enfermedades Y hoy los ponemos En tus manos Para que tú Realices Tu voluntad En ellos Oremos Rey de la gloria Escúchanos Te pedimos Señor Que la luz De tu Espíritu Santo Nos guíe A lo largo De esta jornada Y que tu alegría Y tu gozo Señor Habite En nuestro corazón Oremos Rey de la gloria Escúchanos Dejemos que el Espíritu De Dios Que ha sido derramado En nuestros corazones Se una A nuestro Espíritu Para aclamar Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Oremos Recuerda Señor Tu santa alianza Consagrada Con el nuevo Sacramento De la sangre Del Cordero Para que tu pueblo Obtenga El perdón De sus pecados Y un aumento Constante De salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Muchas gracias Hermanos Nuevamente Por acompañarme En el rezo De estas laudes Que Dios Les bendiga Enormemente Madre Óyeme Mi plegaria Es un grito En la noche Madre Mírame En la noche De mi juventud Madre Madre Sálvame Mil peligros Acechan Mi vida Madre Lléname De esperanza De amor Y de fe Madre Guíame En las sombras No encuentro El camino Madre Llévame Llévame Que a tu lado Feliz Cantaré Lala Madre Ángel Gracias.